Ah Que hablando con los Nihonjins Pues así se lo toman El japonés los niños Más o menos Más bien el anime Que no creo que me entiendan esto A ver vamos a ver Hola Mi nombre es ¿Verdad? 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 Sí, anime Anime, Dr. Aston Ok, Dr. Aston Sí Hola The anime The anime Dr. Aston Is very funny I like it Poin 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 Yan Poin 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 En Poin Poin es japonés yes mi 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 su mi su mi su 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 una Hola, ¿qué es lo que me gusta? Hola, ¿qué es lo que me gusta? ¡Hokuto! ¡Hokuto! ¿Hokuto? ¿Hakuretsken? ¡Hokuto! El anime de Kokuto es muy divertido. Es un anime de Kokuto. Un anime de Kokuto. Un anime de Kokuto. ¿Nani? ¿Nani? ¿Te gusta Naruto? ¿Nani? 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 ¿Nani?